Monóxido de carbono es un gas letal, digamos, porque no se siente, no lo sentimos, no lo percibimos, no tiene olor, no tiene un color, entonces es rápidamente volátil, se eleva rápidamente y provoca intoxicaciones importantes. En el interior, más que en la ciudad, se usan mucho los braceros y eso es lo que provoca el bracero con un ambiente cerrado, es una mezcla explosiva, letal para toda una habitación o una familia, en el lugar donde están. En la ciudad, ahora por razones económicas, tendríamos que ver si nos comienzan a usar lo que en vieja época se usó, que es el bracero, o el prender de alguna manera un simil bracero casero en la casa con el tema del carbón que produce mucha combustión y monóxido de carbono. Entonces, las grandes recomendaciones, no utilizarla de ninguna manera y volver a insistir con la dirección del medio ambiente. ¿Cómo nos damos cuenta que hay un principio de síntoma de esto? Uno de los primeros síntomas es el dolor de cabeza intenso, después viene la confusión y posteriormente el desmayo, la pérdida de conciencia y en los casos más graves, lo que ocurrió ahora, la muerte de las personas. ¿Hay tiempo para poder recurrir, para poder pedir asistencia? Hay un pequeño tiempo que es cuando uno comienza con el dolor de cabeza. Una de las recomendaciones es, si está en un ambiente cerrado, no pararse, sino en forma, diríamos, como cuerpa tierra, tratar de movilizarse hacia donde está la puerta y provocar la aireación. Ese es el único síntoma que uno puede llegar a tener, el dolor de cabeza, y el próximo es la confusión, o sea, como un mareo, como un no saber dónde está ubicado, que algo le está pasando y, bueno, en forma inmediata hacer las primeras medidas y urgente hay que llamar al servicio de emergencia. En la Argentina tenemos altas estadísticas, más de 2.000 muertes por año, más de 200 en Buenos Aires, que es el lugar donde mayor lugar se produce, en Buenos Aires y el sur del país, son los lugares donde más se produce este tipo de accidentes, por la utilización del gas, ellos tienen gas. Nosotros en nuestra zona, son pocos, de 2 a 3 por año, pero bueno, es más por la inhalación del monóxido de carbono por carbón que por otras circunstancias, no por gas. Gracias. Gracias.